hola hola mi querido y adorado colectivo cómo estás tú cómo te va vamos pues entonces mi querido y adorado colectivo vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de tu personita de interés y bueno vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas cortamos aquí acá acá y vamos a ver cuál es este corte alguien que está súper congestionado acá aquí hay alguien que en verdad no está fluyendo colectivo porque será cuál es la razón aquí hay alguien que va para allá va para acá como decir quiero ir quiero buscar pero luego me devuelvo que me está pasando porque tengo tanta inseguridad en ir a donde colectivo definitivamente darle la cara qué es lo que me está pasando porque siento tantas cosas no es siento que no he terminado de de cortar estos cordones siento que no he terminado de cerrar ciclos que me está pasando porque si ya hemos terminado te dice esa persona ok esas son las energías energéticas perdón las energías energéticas qué te parece hoy estoy hablando buenísimo las energías energéticas que si estas son estas son sus energías de esa persona lo que te está diciendo no y entonces emite muchísimo digamos como como cierto lamento de que quiere seguir adelante esta persona y esta persona no logra conseguir su objetivo el objetivo al principio de esta relación o de esta de este corte era seguir con su vida tranquilamente que tú sigas con la tuya esa persona siga con su propia vida pero pareciera ser que como que no es realmente no le está dando pues no le está dando el ancho como dicen no entonces ahora esto es un signo inequívoco de que es una persona que no está todavía centrada no ha encontrado su digamos como como dice su zona de confort no la ha conseguido aún y esto vamos a ver más adelante porque mira la carta que le sigue es la carta de estar buscando los sueños de querer buscar los sueños de querer soñar algo otra vez contigo pero mira tiene como una duda como que no sabe si realmente le puedas aceptar o no y qué pasa que aquí hubo un resbalón esta persona esta personita probablemente se echó un pequeño resbalón y a eso ahora le está costando un poquito de remordimientos y de remordimiento de conciencia para empezar sí sí que te lo digo vamos a ver pues tres primeras cartas sí aquí hubo una aquí ya lo estamos viendo colectivo está tú descubriste supiste o esta persona se hizo descubrir algo que estaba allí ocultando alguna alguna situación que no era la correcta no era la normal nada de correcto en esto entonces fue una persona que siempre se mantuvo callada muy reservada pero al fin y al cabo tú sabes no hay un dicho que dice que del cielo a la tierra no hay nada oculto sí o no ahora mira esta persona mira energéticamente mira cómo está está esperando quizás un comienzo un nuevo amanecer que realmente salga bien el sol para 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 poner en marcha quizás su su ese digamos esa diligencia de venir a buscarte el muy probablemente porque en verdad mira cómo está mira la última carta mira lo que quiere esta persona definitivamente cole lo que quiere es tener nuevamente ese amor contigo y deseas de es de de bastos aquí en todo el centro me está hablando que esa persona viene a querer ofrecerte un nuevo plan quiere de nuevo otra vez entrar en relación te voy a decir algo está ahorita quizás ahorita estuvo con alguien o salió con alguien o hay hubo un alguien que que hizo romper esta relación pero esta persona ya como que ya eso lo dejó así ya como que no tiene a nadie y si la tuviera yo siempre digo y si no tiene es como si no tuviera nadie definitivamente está bastante desequilibrada la persona energéticamente no no ha conseguido la paz que creía que había que iba a conseguir creía que al terminar al terminar la relación contigo iba a sufrir un poquito pero que iba a seguir otra vez a seguir adelante y se ve que está dando vueltas no ha podido mi querido y mira lo que quiere este page de copa aquí pensando en ti analizando mira cómo está aquí viendo viendo para las nubes será palabra cierta y lo que quiere es un nuevo contacto contigo mira lo que siente por ti esta persona es bastante fuerte sabes y le duele ahora ahora le duele y lo que más le duele es que le duele oye bien mira fíjate tú el 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 digamos el la mezcla de palabras lo que más le duele esa persona es que le duele no debía no tenía por qué dolerle según esa persona porque tiene que dolerme el hecho de haber terminado con colectivo porque tenía pero esta persona lo que no sabía era que quizás muy adentro de su corazón todavía había había más de una corazoncitos pendientes allí entonces qué pasa que esta persona bueno mira ahí tienes está se siente muy pero te sientes realmente a ti muy pero muy distante y sabes por qué no puede olvidarte tampoco esta persona aunque quiera por ahora por lo menos por ahora no 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 va a ser todo vamos a decir algún día te tendrá que olvidar cierto claro que sí pero por ahora no lo está haciendo porque esta relación era una relación de tiempo una relación que tuvo su tiempo tuvo un tiempo prolongado suficiente como para que quedara muchos recuerdos guardados acá voy a tomar un poquito más de café y ya te digo más cosas vamos a seguir adelante entonces mira aquí está pobrecito como quien dice como que le hubieran que le hubieran pegado las rosas por la cabeza pareciera así se siente así todo frustrado toda frustrada porque siente que le pegaron esos esos ese ramo de rosas se lo pegaron por los cachetes así que te lo digo así que vamos a ver tú cómo estás mira la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna está diciéndote que esta situación esto que pasó entre ustedes eso tenía que pasar este lo está hablando el tarot que esto era algo que tenía que suceder que era cuestión de ley divina y que ahora lo que está pasando esta persona también lo tenía que pasar algún algún momento esta persona tenía que empezar a sentir realmente lo que es querer no todo el tiempo ni toda la vida iba a estar en esta en esta situación quizás te digo esta persona probablemente tuvo una que otra relación en el pasado en la que hizo lo que le dio la gana y y actuó como le dio la gana sin entregarse 100% sino siempre dejando un buen porcentaje como decir siempre esta persona quería más por menos que le diera más y dar menos entonces estuvo acostumbrada o acostumbrado a eso y ahora contigo quiso hacer también lo mismo colectivo pero con una gran condición o con una gran diferencia y es que aquí se vio que quizás tu manera de ser quizás tu forma de actuar para con esa persona le hizo como decir que el corazón entrará más profundo tu corazón entrará más profundo en el corazón de esa persona sin darse cuenta pero como todo el zorro pierde el pelo pero no las mañas vamos a decirlo así entonces hizo de las suyas aquí se vio hubo algo acá que detonó como siempre su vamos a decir su hazaña final como la como de siempre pero en esta oportunidad la cosa es diferente y esta persona no entiende qué es lo que pasa que no puede olvidarte y lo que siente te lo repito de nuevo por ti es tan fuerte que le duele tanto y le duele que le duela y te siente muy distante mira pues esto es lo que viene para esa persona oye coge ahí pues toma pues toma para que disfrutes esto es lo que esta persona le sigue viniendo es cierto ya poco a poco como sale un poco de la situación pero ha estado durmiendo sin dormir no ha podido pegar un ojo le cuesta mucho tiene muchos remordimientos le duele el hecho de que tú no le has podido o que le hayas dejado eso es una de las razones más grandes y más poderosas por la cual esta persona está muriendo de dolor aunque no te lo vaya a querer decir aunque lo quiera disimular y por esta razón por la razón de que ustedes estuvieron una relación más o menos prolongada que realmente le aguantaste bastante cosa que quizás en otro momento otra persona no lo pudo hacer ahora esta persona si es verdad que está sintiendo que eras tú la persona real real porque todo el mundo desea en algún momento colectivo tener que en algún momento digamos de la vida uno ya empieza como decir ya es hora ya me tengo que calmar ya tengo que empezar una vida más tranquila ya está bueno ya me tengo que organizar me tengo que en si enseriar todo eso a pesar de la edad que tenga esta persona todo eso lo está sintiendo ahora esta persona vamos a ver aquí un mensajito para ti de parte puede ser de tu ser interno de parte de tus guías o inclusive de parte de esa personita y vamos a ver qué cosas te pueden estar diciendo esto es una gran verdad una gran verdad mira vendrá a hablarte guau mira esto claro que si va a venir a hablar te mira la carta central el as de bastos el as de bastos significa un nuevo planteamiento querer venir a entrar en algo y está en el centro de este cuadrante entonces eso es como decir un tiro al piso esta persona si es cierto que va a venir también tiene esta persona que reconocer a vos populi realmente que se ha portado muy mal es cierto eso lo conoces tú lo sabes tú no tiene por qué extrañarte no tiene por qué caerte de sorpresa de que esta persona realmente tenía sus kikirigüis por allí sus cositas raras por allí quizás a ti no te constaba pero sabías muy bien el comportamiento de esta persona de vez en cuando y de cuando en vez lo que pasa cierto es que también vamos a estar claros tú a esta persona la querías de verdad que la querías y mucho y entonces claro tú quisiste es aguantar y aguantar y aguantar por el bien de los dos por el bien de los dos y a ver vamos era por el bien tuyo para 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 no estar solo no estar sola hacerte un poquito la vista gorda cierto pero así son las cosas de la vida mi querido y adorado colectivo a veces hay que como decir poner mano dura y tomar decisiones y quizás esa fue la decisión que tuviste que tomar mira aquí dice que que deje que deje que sueltes a tu ex el tiempo viene de aclarar para viene para aclarar tu energía te das cuenta eso es lo que había que hacer y eso efectivamente lo hiciste soltaste a ese ex por lo menos para que esa persona se dé cuenta realmente de que es una persona que no puede estar haciendo lo que le da la gana por la vida y ahora como fuiste tú quien tuvo que dar ese golpe entonces esa persona lo tomó o le cayó como de sorpresa sin saber a lo mejor inclusive yo diría que sin saber a lo mejor ni darse cuenta de que porque le cortaste porque le soltaste pero es porque se portó de la manera que se portó y ya llegó un momento en que ya tú dijiste basta la relación era de tiempo y vivieron muchas cosas juntos también es verdad y esto es una de las grandes razones colectivo por la cual esta persona quizás no puede olvidarte es como decir con chale no puedo olvidar me dejó así nada más me dejó y tanto que me aguantó y ahora me dejó quizás a lo mejor es que ya no me quiere es que todas esas cosas están todo menos que tiene culpas aunque lo reconoce pero está buscando cualquier excusa por la cual tú le has dejado y lo que siente por ti de verdad es bastante fuerte ahora y le duele le duele el que le duele el hecho de que se esté poniendo como está le duele el hecho de que sienta lo que siente eso es lo que más le duele y te siente también a ti muy distante está llegando la hora pues de recoger la cosecha mi querido colectivo así mismo es y mira comunicarse claramente una de las razones o de las claves al final de todo esto mi querido colectivo en caso tal de que quisieras hacer una una concertación con esta persona es la comunicación clara hay que saberse comunicar necesitas poner puntos muy claros aquí en esta situación si realmente quieres que esta persona vuelva o si de verdad estás dispuesto o dispuesta a darle una oportunidad vendrá a hablarte eso no te quepa la menor duda soltaste a tu ex que bueno que así lo hiciste porque de esa manera mira las consecuencias si tú no hubieras soltado estuviera seguido tal cual igualito esta persona no se hubiera inmutado para nada pero tú le soltaste y ahora esta persona mira en donde está está que no sabe qué hacer está así como cuando cuando le quedan tres días para pagar una hipoteca y si no le quitan la casa igualito está corriendo para allí para acá a ver qué hace para recuperar ese amor que sabe que perdió así que ahí te dejo yo mi querido y adorado colectivo con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo no estamos viendo baba y te quiero un montón bye bye